¡Córrele, porque nos alcanzan! ¡Se los van! ¿Qué onda, perros? Mi nombre es Gerardo, no me dejo de nadie. En sí me buscas, me encuentras. Soy Ubaldo. La sociedad me ha humillado y mis padres también. Así que tú no me das miedo. ¡Apúrate, vieja! O si no, ya sabes la golpiza que te voy a poner. Pues no puedo. Mira nada más cómo me has dejado. ¿En qué me equivoqué? ¿Cuál fue mi error? ¿Por qué no puedo tener una familia amorosa, un esposo ejemplar y un hijo que no nos haga sufrir con sus golpes? ¡Suéltalo, suéltalo! Aquí la dejé. ¿Dónde está? Ándale, ayúdame a encontrarlo. Si no, pobre de ti. ¿Dónde está ese paquete? Tengo que encontrarlo. Si no, no tendré paz en todo este día. Dios, por favor, ayúdame a encontrarlo. ¿Qué onda, chicos? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú qué onda, Dafne? Pues ya saben lo mismo de siempre con mi papá. Pero, ¿qué creen? Le robé su consumo. ¿Alguien quiere? Dafne, no porque tus padres se droguen. Tú también. ¿Por qué no podemos ser mejor cada día? Mejor padre, mejor hija. Ser padres es una gran responsabilidad. Tienen el futuro en sus manos. Sus acciones, decisiones y ejemplos son los correctos. No los desperdicien con sus hijos. La conciencia ha hablado. Miren, hay a notar los dos chavos que siempre andan por la calle haciendo el mal. Y ya vieron también a la Dafne otra vez drogándose. Chicos, debemos de hacer algo para parar esto. Yo estoy contigo, pero ¿qué podemos hacer? Pues, hay que irse a la contar a sus padres. Si sus padres están peor que ella. A mí me olvidó Dafne en la escuela. Vamos primero a salvar a Dafne. Y después... ¡Somos un momento de repetir! Porque el amor vencerá en familia. ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! 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 ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú qué onda Dafne? Pues ya saben lo mismo de siempre con mi papá. Pero ¿qué creen? Le robé su consumo. ¿Alguien quiere? Yo le digo. Yo le digo. ¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Muy bien. ¿Y tú qué onda Dafne? Pues ya saben lo mismo de siempre con mi papá. ¿Pero qué creen? Le robé su consumo. ¿Alguien quiere? Dafne, no porque tu papá hace droga y tú también. Porque no podemos ser mejores cada día. Mejor persona. Mejor hija. Mami, ¿qué onda Dafne? ¿Qué onda Dafne? ¡Ay, Marcia! Ser padres es una gran responsabilidad. Tienen el futuro en sus manos. Sus acciones, decisiones y ejemplos son los correctos. La conciencia... ¡Ay, me equivoqué! ¿Quiénes somos? ¡Somos una vaca de feliz! ¡Ay, me equivoqué! ¡Ay, me equivoqué! ¿En qué entró la mamá? ¡Ya, me equivoqué! Porque el amor vencerá en familia. ¡Milia, no, perdón! ¡Milia, no, perdón! ¡Milia, no!